Música Hoy vamos a hacer un reciclado super express Vamos a reciclar estos guantes que hoy no son amigos de la tecnología Hoy necesitamos tener los dedos más descubiertos Pero el invierno es muy crudo Entonces tenemos que intentar estar lo más cómodos posibles Y poder trabajar con nuestro ordenador y con nuestra computadora Y con nuestros celulares de la manera más cómoda y práctica Entonces se me ocurrió ir a los guantes que tengo olvidados en un cajón Y reciclarlos Los he cortado los extremos de los dedos Y ahora vamos a pasar a sellar de alguna manera el corte Porque obviamente si no se deshilacharían Lo podemos hacer de dos maneras Uno, realizando una costura No me gusta mucho, no me simpatiza demasiado Pero podemos ir haciendo una costura en el bordecito De esta manera, fácil Como para ir dejando seguro el corte que hemos realizado Pero también, y estoy seguro que esto va a ser más práctico Un pegamento universal En este caso Vamos a, con mucho cuidado Esto es transparente, por lo tanto después esto no se va a ver Simplemente de esta manera Y dejando que oré Vamos a solucionar el tema Y mucho más rápido Les muestro uno terminado Estos se están cosidos Pero también podemos darle un toque Este, mucho más simpático En este caso Yo hice corazoncitos de lana También tenemos, no sé, florcitas Este me parece muy grande Pero si te animás lo podés realizar Podés usar cuentitas Piedritas Lo que se te ocurra Como para que queden más simpáticos Me voy a poner uno Para que veas Que mis dedos Quedan cómodos con el guante Calentita mi mano Que es lo que quiero Pero mi celular lo puedo usar en cualquier momento Espero que te sirva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!